Veremos qué sucede. Bueno, y también sobre este caso, la policía antidrogas incautó el auto BMW del presentador Andrés Hurtado luego de haber sido hallado abandonado en un supermercado en el distrito de Surco. Bueno, este vehículo que fue un regalo de Roberto Ciucho Neira y su hermana está registrado en los documentos, pero como transferido por el futbolista Edison Flores, la oreja Flores. Se supo que fue decomisado el último 30 de septiembre, días antes de que se le dictara la prisión preventiva al presentador de televisión sin que se haya identificado aún al conductor que lo dejó abandonado. Eso falta esclarecer. 9,48. Las Fuerzas Armadas desplegaron 3.